Cuerpo inerte, corazón de piedra, ausencia de dolor, herida su cuerpo inerte, las lágrimas seca, corazón de piedra, ausencia de dolor, herida suca, las lágrimas seca, sin esperanza, cuerpo inerte, corazón de piedra, ausencia de dolor, herida suca, las lágrimas seca, sin esperanza, cuerpo inerte, corazón de piedra, ausencia de dolor, herida suca, las lágrimas seca, sin esperanza, cuerpo inerte, corazón de piedra, ausencia de dolor, herida suca, las lágrimas seca, sin esperanza. ¡Gracias por ver el video!